Vale, así es. Es un santuario externo. Hay que entrar por allí. Eh, que me caigo. Allí en medio tiene pinta de haber un Kolog, ¿no? Pero no se ve nada. Vale, me voy a poner... Armadura azora. Para nadar, pero me la debería quitar porque hay que atravesar la cascada, que no es obvio. A ver, ¿dónde hago pie? Bueno, ya están los periquitos estos molestando. De todas formas, tengo muchas también, entonces. Debería poder permitirme el nadar. Igual entro un poquito en la cascada para que se me recupere la estamina. No se supone que si me pongo más piezas puedo hacer el tirabuzón. Zorbellino. Y gasto menos estamina. Eh, no se ha subido a la cascada. Era fake. Vale, aquí tenemos... Moviditas. Primero el Goron. El Goron para eso está. A ver, tú, Goron. Vamos a romper lo azul. Primero. Vale, ahí sacamos un avión. Avión que podemos utilizar... Para llevar la piedra. Así que primero que nada, Goron en... Cancela eso. Otra vez la señora esta. Y si. Un rubí o algo, estaría guapo. Una alita. Vale, ahí tenemos la piedra. Detrás estarán los enemigos. Y el sapo, supongo. No. No me tires mierdas eléctricas. Bueno, me las he... Off. Va, maestra. El ámbar. Que voy a necesitar un montón para... Eh, mandoble de Zora. Gran ataque 7. Me lo quedo para saca. Eso, que la armadura del... Link de Ocarina of Time. Pide un montón de... De eso, de ámbar. Emblema del fantasma. Tenemos 27. Y todavía no sé a quién hay que dárselo. Porque fui al lago Calavera. Digo, igual está el Keaton ese. Y no, ahí no está. Así que si alguien sabe la ubicación del duende ese... ¿Qué te canjea estas vainas? Pues que me lo diga. A ver, sé que es como un familiar de Keaton. O algo así. A ver, vamos a llevarnos cosas de aquí. Como el cohete. Primero vamos a sacar el avión. Y te ponen ahí hasta el raíl. Para que... Asumas que hay que pillar el avión. Como no rompas esto... No hay avión. Y tienes que sacar uno de tu bolsillo. Vale, digamos que esto lo pongo así. Temporalmente. Vamos a empezar pillando el timón. Timón y pumba. Oh, Dios. Dale, Zelda, dale. Pásame la trifuerza que tengo, ande. Yo le voy a poner todo lo que nos dé el juego en esta parte. Imagino que no hace falta más. ¿Para qué ponerle tres turbinas si el trayecto no es muy largo? Le ponemos el cohete. Que haga lo suyo y seguramente nos pasemos. De potencia, pero bueno. Se lo voy a poner aquí. Y ahora la piedra. Y hay otra cascada ahí. ¿Habrá algo guapo? Seguramente no. Una estará para despistar, ¿no? Vale, pues ya estaría. A ver, ponemos esto aquí. Y ahora solo queda montarnos. Bueno, ni tan mal, ¿no? Fijaros la cantidad de pilas que tenemos ya. Y aún así falta un montón. Hemos llegado. No es suficiente así. Hay que quitarlo. Hay que desacoplarlo. Espero que sea de protección de Rauru. Este tipo de santuario suele serlo. Por suerte te ponen un láser verde para que veas dónde está la piedra. Si no, sería bastante más complicado. Protección de Rauru. Y esto encima me cura, así que perfecto. Vale, cuatro más. En el otro directo hicimos 16. Se dice pronto, ¿eh? La primera vez. La primera vez. Leir a la chale. El otro directo. La segunda vez. El otro directo.